El mundo subterráneo existe, son cavidades subterráneas que se construyeron en la antigüedad tras los reseteos planetarios y catástrofes sobre el planeta. Los supervivientes se refugiaron en el interior del planeta. Varias leyendas e historias antiguas nos hablan de esta realidad. Las ciudades subterráneas más famosas, Sambala, Erx, Agartha, han sido nombradas en cientos de leyendas orales por las culturas. Sus relatos son guardados en lugares protegidos de quienes controlan el planeta. Los rastreadores, como se les conocen, buscan estas ciudades para apoderarse de los tesoros que ahí se ocultan, así como tecnologías de los antiguos supervivientes. Hay historias poco conocidas sobre estos habitantes, una de ellas la de la tradición oral de los pueblos gallegos, asturianos y leoneses. Los mouros eran considerados seres mágicos que se vieron obligados a vivir debajo de la tierra, en túneles y la habitaban desde el principio de los tiempos. Su denominación mouros provendría de mor, que significa piedra. Otros dicen que la terminación ouros sería de las minas de oro en que trabajan. Se les consideran los constructores de los menires, dólmenes y algunos castro, ciudades de piedra. Suelen habitar debajo de ellos, así también autores de numerosos petroglifos. También se les atribuye a ellos las mámoas, que son los túmulos de piedras que aparecen frecuentemente en los caminos, una costumbre que se asemeja a la de los pueblos del Altai, en Siberia, donde son denominados hurgones. Esto mismo se decía de los Tuatha de Danann, gente de la diosa Danu, o también llamados Tuatha De, es decir, tribu de los dioses, dioses de la cultura irlandesa que enseñaron a los humanos el arte de la magia. Y se dice que construyeron Stonehenge. Los mouros se dedicaban a la minería, la metalurgia y la orfebrería. Se les describe como seres rubios gigantes y en algunos casos con piel oscura. Rara vez salen al exterior y sus encuentros con humanos son casuales. Aparecen como guardianes de los caminos de la tierra y de los límites, fronteras donde se creía que lo sobrenatural podría manifestarse. Otros lugares donde se solían ver eran cerca de los ríos, cuevas y saltos de agua. Los intraterrenos a veces contactan con humanos de la superficie para hacerles guardianes de las entradas al mundo intraterreno. Es lo que ocurre en el Tíbet, que se dice que los monjes mejor preparados guardan la entrada de Shambhala. En la entrada de la cueva de los Tayos, los guardianes son la tribu de los Suar. Al padre Crespi le dieron tesoros de gran valor, planchas de oro con escrituras con informes de varias antiguas civilizaciones, así como esculturas y otros artefactos. Los controladores se lo llevaron todo y quemaron el museo, donde el padre Crespi guardaba todo. A Juan Moritz lo guiaron hasta un acceso donde pudo encontrar planchas de oro y otros hallazgos impresionantes. También fue eliminado y sus hallazgos fueron robados. Así actúan los controladores. Se llevan cualquier rastro del mundo intraterreno y eliminan a quienes hablan más de la cuenta. Otro de los sucesos más extraños fue el del doctor Akoglani y el bastón de mando de la ciudad intraterrena de Erx, ubicada en el cerro Uritorco, en Capilla del Monte. Mediante el bastón y recitando mantras en un idioma llamado Irín, se comunicaba con los seres del mundo intraterreno. Allí se reunía gente, la cual veían luces sobre la esplanada del cerro Uritorco. Al doctor Akoglani lo mataron a tiros, aunque el bastón de mando fue rescatado a tiempo. Pero siguiendo con las historias de los mouros, una de las cuales habla de un hombre que encontró un agujero pequeño en una montaña de rocas, por donde pudo entrar en una cueva, que conducía a un túnel cuesta abajo, cuyas paredes tenían escrituras desconocidas. Otro estudioso del tema, Aquilino Poncelas, dice lo siguiente Estos misteriosos y temibles seres vivían en confortables cuevas rodeados de lujos y tesoros, poseían la facultad de encantar a la gente y se entretenían realizando prodigiosas hazañas. Otro relato realizado en un diario digital lo explica Balboa de Paz y dice lo siguiente Para la mentalidad popular esos picuezos y galerías de las médulas, los canales y los lagos como los de Carucedo, Somido y Pinzáis no pudieron ser obra humana, nada tuvieron que ver en ello los romanos, fue por el contrario obra de mouros, de aquella raza mítica que antes de los astures y romanos ya poblaba los castros y yacimientos arqueológicos, una raza que habitaba en cuevas y poseía inmensas riquezas, especialmente oro, custodiadas por animales mitológicos como los cuélebres y los dragones. Una de esas cuevas habitadas por mouros fue la de la encantada en las médulas, cuyas gigantescas dimensiones estremecen el alma. En todas estas leyendas de los intraterrenos se les describe como gigantes y con poderes mágicos, coincide plenamente con las mismas características de los llamados Nephilim o con los gigantes de los nativoamericanos que habitaban en cuevas. Una de las culturas que más basa su creencia en civilizaciones subterráneas son las americanas, entre ellas destacan las leyendas de los navajos quienes enseñan que los predecesores del hombre vinieron de las entrañas de la tierra. Estos seres ancestrales tenían habilidades únicas y se vieron forzados a salir de su mundo debido a una gran inundación, aquí se están refiriendo al diluvio universal, en la superficie transmitieron sus conocimientos y habilidades a la humanidad antes de partir hacia un nuevo mundo, al interior de la tierra. Pero como los navajos, los indios pueblo también cuentan que el origen de la humanidad se debe a dioses que provienen del fondo de la tierra. El mundo interior estaba conectado a la gente de la superficie a través de una especie de puerta ubicada al norte. Este último dato se repite en diferentes culturas antiguas que poco o nada tienen que ver con los americanos, pues escritos antiguos hallados en China, Egipto y en tierras esquimales también mencionan de una inmensa entrada al inframundo o mundo subterráneo ubicada en el norte del planeta. También mencionan a una raza de seres que vive en este mundo subterráneo. Las leyendas además mencionan que sus ancestros llegaron desde un paraíso que se ubica en el fondo del planeta. Asimismo encontramos escritos antiguos de Quetzacoalt, uno de los dioses más importantes de los aztecas y toltecas, el cual relata que desapareció en un carro volador durante ocho días, tiempo que lo usó para visitar el mundo subterráneo. Una de las historias más conocidas sobre mundos intraterrenos es la de los indios Hopi. Ellos relatan que sus antepasados escaparon de una tormenta de estrellas gracias a la ayuda de los hombres serpiente, reptilianos, quienes los llevaron a una ciudad ubicada en las profundidades de la tierra. Otra de las leyendas Hopi relata sobre los hombres hormiga, o los grises, quienes los protegeron de las tormentas de fuego y hielo. Se han descubierto petroglifos y pinturas rupuestres pertenecientes a los Hopi, donde se pueden apreciar criaturas con antenas altas y delgadas, y representando a los hombres hormiga. Otra de las primeras referencias que podemos encontrar sobre mundos subterráneos figura en la epopeya del Girgamesh, la cual fue escrita hace unos 4.500 años o más. Específicamente en la tablilla número 12, la cual se encontró en la ciudad de Nínive, quien fuera en el pasado la capital del imperio neoasirio, y la ciudad más grande del planeta hace 2.500 años. Tanto en la ciudad como en los relatos de la tablilla, se pueden encontrar una historia sobre el descenso de la diosa Istar, Isis, hacia el inframundo, y cómo ésta se encuentra con seres fascinantes que habían creado un imperio desarrollado bajo la corteza del planeta. Este relato también es mencionado en la mitología griega, el inframundo gobernado por Hades, el cual tiene una semejanza casi idéntica a Shambhala. Derinkuyu es una ciudad turca que alberga poco más de 11.000 habitantes. En los años 60 un hombre se encontraba remodelando su refugio, y al tumbar una de las paredes se encontró con una habitación que nunca había visto. Dicha habitación también conectaba con otra, esta a su vez con otra más. Los arqueólogos trabajaron en este hallazgo, dándose cuenta que habían descubierto la ciudad subterránea de Derinkuyu, la cual pudo haber sido construida por los hititas hace unos 3.400 años, aunque yo creo que es más antigua. Han sido descubiertos 20 niveles de la ciudad, pero las autoridades solamente permiten visitar los primeros ocho niveles. El arqueólogo Omer Demir opina que este mundo subterráneo podría ser mucho más antiguo que los frigios o hititas, llegando hasta la era del Paleolítico, hace 12.000 años. Investigadores alternativos basados en mitología antigua exponen que Derinkuyu habría sido construida por antediluvianos para salvaguardarse del diluvio universal. La ciudad subterránea tiene un sistema de cierre hermético con enormes ruedas de roca. También hay una conexión con la antiquísima religión del zoroastrismo. El profeta Yima fue contactado por Ahura Mazda, un dios de los cielos. La razón fue la indicación para construir un refugio bajo tierra, con el fin de proteger a los habitantes de Cappadocia de un invierno fatal. Este invierno podría haber representado a una edad de hielo, hace más de 12.000 años. A comienzos del siglo XX, los últimos makushis contaban una leyenda donde atravesaban una caverna para emprender un viaje de 13 a 15 días. Ese lugar era conocido como el otro lado del mundo, y en él vivían los hombres grandes, unos gigantes que llegaban a medir hasta 3 metros y medio de altura. De acuerdo a la leyenda, los makushis tenían como misión resguardar la entrada de la cueva de los intrusos, ya que sólo los autorizados por la tribu podían entrar. El viaje al interior de la cueva es una travesía única donde debían bajar escaleras inmensas. Atravesaban terrenos llenos de vegetación, árboles frutales, pero donde también se encuentran pozos ardientes y piedras hirviendo. Lo más extraño o fascinante de la leyenda es como un tramo del camino debía tomarse de las paredes para después impulsarse y volar hacia el otro lado extremo, como si estuvieran en gravedad cero. El otro lado del mundo era narrado como un lugar donde la gravedad es menor que en la superficie, como si se tratase de otro planeta. La leyenda cuenta que los makushis no mueren, sino que renacen dentro del otro lado del mundo, siendo semigigantes. Diferentes culturas del mundo nos han dejado pistas de un mundo interior, un lugar único donde una civilización suprahumana habita y permite sólo el ingreso a los llamados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!